¿La viste tú? ¿La viste tú? ¿O yo? No sé. ¿Me voy a hacer a la derecha? ¿En modo derecha yo? No lo veo, no lo veo, tío. No veo vuestro ping. Son dos, ¿eh? Son dos a la derecha. Mejor me rematan, ¿eh? Mi primera, ¿eh? Estoy curándome a vendas, bro. Son tres. Vale, vale. Estoy en su altura. Un poco a vendas. Voy a intentar ir para allá.